Y cuando lo conocí en un avión, nos comenzamos a hacer muy buenos amigos Y un día le dije, mira voy a escribir una canción Esta canción la escribí en Santa Marta, estaba de vacaciones y la escribí ahí Y tiene que ver, esta siguiente canción tiene que ver cuando usted se va por las mañanas Y se para enfrente de un espejo y se mira Muchos cuando se paran enfrente de un espejo, ¿qué hacen? Se critican Ay, ¿cómo estoy de gorra? Ah, no, ¿cómo estoy de gorra? O los hombres, uy, me estoy quedando caldo Y ahí estamos como que no, y siempre estamos como criticando No, no tengo que ir a peluquear, uy, no, me estoy engordando de cachetes Uy, mire, me salió una ruga, y así todo el tiempo Pero cuando usted se para enfrente del espejo en la mañana o a la hora que quiera hacerlo Usted va a parar hasta el frente del espejo y va a decirle, me veo Y te veo ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete!